Ahora sí, vamos Aquí estamos con Freddy Valenzuela Vamos Estamos haciendo un circuito para el cardio Día viernes, entrenando a full Muy bien, vamos Vamos Freddy Tienes que llegar a donde está el La Axe de Bar Muy bien, excelente amigo mío Así se entrena el stroma en Chile Hola Seba, un gusto Vamos, vaya, vaya Todavía tengo que llegar a la goma, vamos A la goma, a la goma Muy bien, vamos Uno más, bien, perfecto Vamos, gira Así mismo, el neumático va a girar solo, vamos Ya, siéntate, no, siéntate, siéntate Vamos, va a girar solo Eso Eso Trabaja dorsal, vamos Jalo con dorsal, bien, muy bien Siéntate Exacto Vamos Excelente, vamos Vamos, te nos queda harto Tengo que llegar al portón Hola Gami, ¿cómo estás? Tanto tiempo Vamos Vamos Muy bien Excelente, vamos Nos quedan todavía Dos pasos más Dos pasos más, vamos Uno más Excelente, llegamos Bien Vamos Belclin Son cinco Libianos Vamos Pero con técnica Vamos Hola Gami, ¿cómo estás? Aquí está este súper poderoso De Freddy Vamos, vamos Al cinturón Al cinturón Y cargamos Bien Perfecto Dos Vamos Nos quedan tres Cinturón Bien Muy bien Excelente Tres Vamos Muy bien Vamos Baja Ahí está Listo Vamos, vamos, vamos Nos quedan los últimos Excelente Vamos Todavía no terminamos La mancuerna la vamos a tomar del piso Con dos manos La vamos a llevar al hombro Vamos Exacto Una mano Libre Exacto Arriba Eso Uno Con impulso La mancuerna sube con el impulso No sube a pura fuerza Vamos Tres Vamos Excelente Vamos Al piso Cargamos Otro hombro Bien Vamos Arriba Bien Súper Uno Perfecto Ese está saliendo súper bien Dos Bien Tres Cuatro Muy bien Frey Cinco Vamos Respira un poquito Vamos A tumbar ese neumático Exacto Uno Vuelta Muy bien Dos Muy bien Muy bien Tres Cuatro Cinco Lo que a una Bien Excelente Respira Respira Diez segundos Respira Listo Tres Dos Uno Uno Vamos Vamos Ya Uno Vamos Son seis Dos Bien Tres Cuatro Cinco Seis Excelente Bien Descansa amigo mío Bien Vamos La primera vuelta Excelente Hola Marito Hola Luis Renardo Hola Ezequiel Te estaba esperando Ezequiel hoy día pero no llegaste Y los demás ni se les interesaba en preguntar Nada Vas bien Se siente Se siente En la segunda ya se siente más intenso Vamos Bueno antes de esto hicimos una sesión de un poquito de hipertrofia Tirado Esa era un mix entre hipertrofia y fuerza que hicimos de pecho Un trabajo específico Y ahora estamos sacando power cardio Una maravilla tengo aquí Una maravilla Tal cual como dices tú Leo Tenía hartos fans Tienes caleta de fans Quiero el año que te haga hacer burpees Hacele burpees Mientras no sean escaladores ¿Está todo bien? Sí Ya Vamos 15 segundos más partimos Acuérdate Puch Pull Vamos Vamos Se va a girar solo el neumático Así que Se va a girar solo No te preocupes de dar la vuelta Concéntrate bien en el ejercicio Eso Avanza Vamos Eso Respeta un poquito Respeta un poco Yo lo hago aquí Ven para acá Bien Ahí sí Ahí vamos a partir bien Ahora sí Aprovechando que te ayude con esto Vamos a partir bien Vamos Tres Dos Uno Vamos Bien Exacto Vamos Muy bien Vamos Freddy Saludos para Illapel Vamos Vamos Falta Vamos Vamos Eso Dale Vamos Vamos Muy bien Muy bien Sigue avanzando Nos quedan Nos quedan cuatro pasos Vamos Uno Dos Tres Uno más Cuatro Giro Vamos Este es continuo No des vuelta el neumático Ahora se va a girar solo Vamos Trabajo de dorsal Eso Siéntate Y que sea explosivo Vamos 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 Muy bien Excelente Vamos 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 Freddy Vamos Estira el dorsal Estira los dorsales Y contráselo Eso Hola Seba ¿Cómo estás Amigo mío? Hola David Hola Felipe Vamos Vamos Todavía nos falta Para llegar al portón Vamos 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 Dos más Nos quedan Nos quedan La última Bien 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 Vamos Belgrin Arriba Bien Una Excelente Vamos Bien Dos Baja Aguanta Aguanta Vamos Quiero que acá con un poquito más Vamos a poner 20 libras por el lado Vamos Respira 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 Vamos Otra Paz Vamos Bien Tres Excelente Bien Listo Salió solo Vamos Bien Tres Vamos Una cuarta Bien Bien La última Bien Bien Bonita la ejecución Excelente Vamos Vamos Anda respirando Muevete un poquito Hola Ari Hola Luis ¿Cómo estás? Vamos Bien Con impulso Con impulso Aprovechemos las piernas Vamos Usted tiene excelente técnica Así que Eso Bien Tres Cuatro Cinco Bien Excelente Bien Vamos Impulso Impulso Eso Aprovechemos Bien Muy bien Ahora vamos a sacar Cuatro vueltas por lado Vamos Son ocho en total Una Vamos Vamos Dos Vamos Tres Excelente Vamos Bien Cuatro Cinco Cinco Vamos Freddy Vamos Freddy Vamos Vamos Seis Bien Siete Vamos Un abrazo grande Luis Hola Edu ¿Cómo estás? Bien Ocho Bien Bien Descansa un poco Toma posición primero Respira Toma posición primero Respira Busca un punto donde concentrarte Hacia el horizonte Vamos Mirando al frente Vamos Uno Vamos Dos Tres Bien Cuatro Cinco Seis Listo Muy bien Excelente Freddy Muy bueno Hola David ¿Cómo estás? Echándote de menos También por acá A todos ustedes Que están desaparecidos A Ledo le tocó trabajar Hoy día Bien Vamos Camino un poquito Camino un poquito Para que no den náuseas Vamos Caminemos un poquito Camino un poquito Y eliminamos las náuseas ¿Tu jarro con agua Lo dejaste allá? ¿O acá? ¿Ah? ¿Lo dejaste acá? ¿Es el tuyo? Ya Vamos Vamos A todos nos pasa al principio Vamos Bien Excelente Esa es la actitud Ven Vamos Reponte un poquito Tenga Me hace Valenzuela Tenga Monta el Valenzuela Un tron Monta el Mario Sí Tiemblen Tiemblen Mario Tiembla baby Está lanzando desafío en vivo ¿Vas bien? Camino un poquito más Nos quince más Y partimos Estamos cambiando de los pesos Subiendo un poco ya Vamos Vamos a cambiar ahora las repeticiones La de mancuerna Perdón La de push pull Mantenemos Igual Lo mismo Vamos Vamos a sacar Seis Una más En Belclint Mancuerna Vamos a sacar seis Una más En vueltas de neumáticos Ya no van a ser ocho Van a ser diez ¿Ya? Y repeticiones Vamos a sacar ocho Tres más de las que teníamos antes Vamos Reponte Reponte Tomaste un poquito de agua ¿Cierto? Bien Bien Plata No se han conectado dos setos Ni ahí es frío A ver dos setos No No está acá Todavía no Está Carlito de acá Carlito Cerda Está un amigo también De Uruguay Ya Vamos Freddy Vamos de vuelta Tres Dos Uno Parta Vamos Eso Perfecto Con más fuerza Vamos Vamos Dos Hola Cebita ¿Cómo estás? Hola Manu Manuel Casi tú Te estoy esperando Para que te vengas A recuperar bien De esa lesión Vamos 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 Freddy Vamos Sí El Antonio Va a tener que sufrir Ahora Vamos 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 Nos falta Nos quedan como cinco Vamos Vamos Todavía falta Vamos Nos quedan dos Bien Uno más Uno más Uno más Uno más Bien Perfecto Vamos Giro Recuerda Posición Nos sentamos Y jalamos Con potencia El dorsal Eso Bien Uno Vamos Siéntate Excelente Vamos Bien Bien Muy bien Sotelo Sotelo Aquí estamos ¿Viste? Vamos Manu Tienes que escribirme Por el whatsapp Y coordinamos ¿Ya? Vamos Recuerda que el día sábado También entrenamos Generalmente Así que Háblame por el whatsapp Y conversamos El tema Estaría bueno Estaría bueno verte De nuevo aquí Vamos 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 Nos falta todavía Nos falta todavía Vamos Al último Perfecto ¿Estás bien? Bien Vamos 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 Belklin ¿Cuántos dijimos? Seis ¿Cierto? Vamos Vamos Bien Excelente Nicolás Nicolás Tienes que escribirme Al whatsapp Mi número es El Más 56 9 9 9 2 9 7 0 6 8 Más 56 9 9 9 9 9 9 Más 56 9 9 9 9 9 7 0 6 8 Y si no Escríbeme Por interno Es más fácil Por interno Del Instagram Y coordinamos Una visita Vamos Excelente Vamos 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 Estos discos De cartón Pesan Donde están mojados Vamos Acomoda el disco Acomoda el disco Eso Bien Hola Luciano Hermano ¿Cómo estás? Tanto tiempo Un saludo Para mis hermanos De Brasil Ya pronto Nos vamos a ver En el arno El clasito Vamos Estas eran 6 Ahora ya 6 por brazo Vamos Con dos manos Arriba Vamos Eso Con impulso El impulso sube El impulso sube La más buena Vamos 3 5 6 Perfecto Vamos El otro Nos queda Vamos 1 Bien 2 3 1 Matías Excelente Excelente Vamos ¿Cuántas dijimos? 10 8 10 10 Vamos 8 Vamos 8 En la otra es de 10 Vamos 1 Coordinemos Cevita Háblame por Whatsapp Y coordinamos O por internauta Vamos 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 El Alonso Esto está en línea también Así que vamos Con más estímulo Vamos Te está viendo Me dicen Vamos Vamos Muy bien Vamos Excelente Ya Respira Toma posición Y primero Recupérate Toma posición Recupérate primero Recupérate primero No, todavía no Suelta Vamos Recupérate Recupérate Vamos a buscar un punto al frente Vamos Concéntrate Vamos 1 2 3 4 5 6 Vamos 7 8 Bien Excelente Muy buena Muy buena Muy buena Como me enseñó El exequiel Ayer Excelente cadencia Así que Me gustó harto eso Vamos a cargar un poco más Nos queda 2 series Esta y una más Hola Carlitos ¿Cómo estás? Ojalá algún día Nos podamos juntar A entrenar Amigo mío Por acá me dicen Freddy Pura técnica Freddy Viejo zorro A ti te dicen Ay, qué gracia Jeje 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 Aprendiendo del mejor Jeje Jeje No acepto imitaciones Jeje Jeje No, no va a faltar el cheto Que va a decir Que los neumáticos Son de Pluma Vidwe Jeje 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 Ah, Alonso Dice que Lo hiciste muy bien papá Gracias hijo Bien, bien Carlitos Va a ser un gusto Compartir contigo Amigo mío Acuérdate que Estamos también Trabajando con el Club Halcones Que son los chicos Que hacen Lucha de brazos En Chile Un club gigante Y Otra oportunidad También de desarrollar Deportes de fuerza Así que un saludo Para Esteban Navarrete Y Para Gonzalo Toretto El sex symbol Del grupo Jeje Bueno Aquí me falta El Angelo Y el Y el Si El Enzo Y también el Antonio Porque tampoco lo veo Ya Ya vamos Camina un poquito Camina un poquito Vamos Recupérate Toma un poquito de agua Freddy Toma un poquito de agua Y partimos Vamos trabajando con Freddy Valenzuela Y es un Circuito de Power Cardio Entretenido Después de haber pasado Por una buena sesión De De Hipertrofia Fuerza Fuerza Hipertrofia Tren superior Jejeje Lani dice que Todas estas cosas Son de cartón Papel maché Papel maché Por favor Lani Lani Por favor Papel maché Jejeje Estamos con más pelo Ya Vamos bro Nos queda una serie más Después ya La última más la vamos a cargar Vamos Vamos Excelente Maravillosa la música Vamos Vamos Sin parar Lo vamos a hacer ya 12 12 Vamos Vamos La misma caminata 10 Vamos a seguir con el hombro Como trabajaste ayer Vamos a seguir sacando las 6 Y en esa vamos a sacar 10 También Vamos Vamos Yo te recuerdo los números Hola Rodri ¿Cómo estás? Rodri de Aroche Vamos Después le digo eso Que se haga concentrar Atleta ¿Listo? 3 2 1 Parta Bien Vamos Sin parar Qué mejor música Para hacer este deporte Vamos 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 Freddy Vamos Freddy Vamos No pierdas el pucho Vamos No pierdas el pucho Vamos Que trabaje el hombro y el pecho Vamos Sin la magia del hombro y el pecho No solamente el empuje de las piernas Vamos Vamos Falta 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 todavía Falta Falta todavía Falta Vamos Queda todavía Uno más Uno más Vamos Vuelta Vamos Oye Annie Es el ángelo que entró recién ¿O no? Sí El ángelo El ángelo Vamos Bien Potencia Potencia de dorsal Deja que el dorsal se desplace Estíralo lo más posible Y potencia Vamos Eso Bien Perfecto Hola Marcelo ¿Cómo estás? Vamos 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 Nos queda todavía Hola ángelo Qué bueno que entraste A mirar Avísale al Al Enzo Vamos Vamos Nos queda una Con todo Vamos Bien Excelente Vamos 12 10 De Belklin Aquí viene nuestra promotora De fuerza Henley Levanta ahora Under 10 kilos 200 kilos En peso muerto ¿Les dijo Descartes? Mira su caminar sexy Vamos 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 Perfecto Una Bien Vamos Respira Respira No la saques inmediatamente Vamos Respira Si no te voy a ir a piso Ya bro Vamos Ahora sí Vamos Vamos a sacar de a tres Vamos Una Bien Baja Vamos Dos Vamos Dos al tiro Vamos Vamos a sacar de a tres Vamos 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 Bien Vamos Dos A tres Sí, sí Pero íbamos a sacar de grupo de tres Tranquilo Vamos 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 En San Bernardo Amigo mío Marcelo Estamos en mi casa en este momento Vamos Bien Excelente Vamos Respira Toma tu tiempo Me puedes escribir por interno Si eres de la comuna de Santiago Para que puedas venir Si eres de la región Me puedes pedir una Una visita y podemos coordinar Tengo que ver bien el día y la hora Vamos Vamos, vamos Eso Excelente Vamos Yo ordeno los discos Yo ordeno los discos Vamos 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 Bien Yo lo ordeno Yo lo ordeno Tú sigue respirando Vamos 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 Bien Excelente Yo lo ordeno Vamos 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 Se puede Vamos Vamos máquina Vamos Ya te quiero ver Haciendo este circuito Daroche Ya lo vas a estar haciendo Conmigo aquí Pero con peso Con mucho más peso Y ahí vamos a ver Que es mejor La música o la rutina Aquí la rutina manda La música complementa bien Vamos, vamos Hola Enzo ¿Cómo estás? ¡Banadad! ¡Banadito! Vamos Vamos Bien 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 Prepárate Prepárate Enzo Me dicen por acá Angelo Enzo Y Antonio Y Antonio Van a tener que temblar En la próxima competencia ¡Banadio! ¡Banadio! Vamos Bien, excelente Muy bien, vamos Toma un poquito de agua Toma un poquito de agua Ya, vamos Vamos Son las mismas Son las mismas Son seis Vamos Vamos Con las dos manos Con la técnica Vamos Muchos dirán ¿Por qué no toma la mancuerna Con una mano? Súper simple Porque es una técnica De levantamiento Para la supermancuerna De Strongman No es una mancuerna Tan pesada Pero hay que considerar Que es el primer circuito Que está realizando Freddy De Power Cardio Relacionado al Strongman Así que por eso Es que está haciendo De esa forma De ejercicio Y la ejecución Como Bueno Como excelente Quatch Que es mi profesor Él Tiene una técnica perfecta Hola Kike ¿Cómo está hermano mío? Un abrazo gigante Para ti Salgo Amargo también Y a los niños Vamos Bien Perfecto Vamos 12 Ahora son 12 Vamos Vamos 1 2 Excelente Vamos 3 4 5 Vamos Vamos 8 Oye Angelo Pero es que no lo viste Haciendo la sesión De 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 Tren superior Ahí sí que te voy a ver Muerto Ahí te quiero ver a ti También te voy a venir Un día a entrenar conmigo Acá Vamos Hola Enzo Antes de tomar el fierro Vamos Respira Trata de acomodarte un poquito Antes de tomarlo Vamos Respira 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 Vamos Vamos por 10 3 2 1 Busca el punto de frente Vamos Listo 1 2 4 5 Bien 6 Aprieta bien el glúteo Bien Bien Excelente Angelo y Enzo Van a tener que venir para acá Para tratar de igualar al profe Tranquilo 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 Vamos Recupérate un poquito Yo creo que es mejor caminar Camina un poquito Toma un sorbito de agua Y camina Camina Para que no te fatigues Vamos No Nos queda la última amigo mío La última Vamos Vamos a conversarlo con el Angelo Vamos a conversarlo Y Enzo también lo vamos a conversar con acá con Freddy Y vamos a lanzar el desafío Reponte Freddy Reponte Freddy Respira Respira Enzo me dicen que aceptan el desafío Bueno vamos a hacer el mismo circuito para que sea más enchatenido Hacemos unas variaciones más enchatenidas Lo bueno es el tema del Power Cardio y del Stroman Que se puede trabajar variando a todos los ejercicios Podemos ocupar implementos rústicos por ejemplo piedras normales, piedras regulares Para poder hacer levantamientos para poder hacer levantamientos si nos faltan material de pesa o disco Así que hay hartas variantes para poder hacer un buen y entretenido circuito de ejercicio Al finalizar esto vamos a hacer un ejercicio muy especial con Freddy Al terminar este circuito Al terminar ahora, ahora el circuito completo que fueron 6 vueltas Vamos a hacer un ejercicio muy muy entretenido En donde vamos a hacer una simulación de un Palfinger Y preparándolo para Highland Games Porque va a competir con Kilt O mejor conocida como Faldita Escocesa Porque seguramente lo vamos a tener ahí compitiendo con nosotros obviamente Acuérdense que estamos, somos parte de señores de Gorias Para el segundo Festival of Highland Games Chile Que se viene Si, se lo vamos a hacer en febrero Así que va a estar re entretenido Exactamente Antonio Freddy Strongman Tal cual Aprende Este se llama Cuacho Multifuncional Peñito, pero es para la gente que no le doy el hombro y que no llora por si acaso Antonio me dicen que es para gente que no llora Aquí está Vamos, vamos, es lo último Vamos Freddy Te grabo Te grabo la última Ya Sí, un esporte Posición Adelante, listo Tres Dos Uno Vamos Partamos Use, use el pecho y el hombro, vamos Eso Vamos, vamos Nos queda, nos queda, nos queda un par de metros, vamos Nada, vamos Nos queda nada Falta, falta un poquito, un poquito, un poquito, vamos Uno más, uno más Listo, vuelta, vamos Muy bien Freddy, vamos Muy bien Freddy, vamos Siéntate Que el dorsal tire, vamos Eso, perfecto Perfecto, vamos Vamos, vamos Vamos, nos queda poquito Vamos, nos queda nada mismo, vamos 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 Nos quedan dos, vamos El último, el último Excelente Vamos a sacar solamente cinco movimientos porque está mucho más pesado que antes Ya Solo cinco en Belkley Bien Bien, perfecto Bien Uno Listo Vamos 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 Bien Dos Perfecto Tres Bien Vamos 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 Nos quedan dos Vamos Bien Excelente Vamos La última La última Sácala el tiro Vamos Vamos No pierdas Vamos Chicos Se me acaba la batería Del Del Live Así que voy a subir el video después de la última serie de Freddy Tres